Hola amigos, ¿cómo están? Otra más de este gobierno hipócrita. Salió la ministra de salud pidiendo a la oposición que por favor nos sacaran provecho político por la crisis de salud que vive Chile debido al virus incidencial y todos los virus que están en este momento provocando muerte lamentablemente. Y yo estoy de acuerdo, no hay que sacar provecho político de eso siempre y cuando este gobierno hubiera hecho lo mismo. Pero este gobierno sacó todo el provecho político que pudo durante la pandemia cuando estaba Piñera, quien por lo demás lo ha hecho diez veces más que este gobierno. Y si no me creen, vean el video. Que estén bien, hasta luego. Primero, lamentar, por supuesto, el tema, el fallecimiento que está ocurriendo cada lactante que muere, nos golpea. Y lamentamos profundamente cada una de esas situaciones. Son circunstancias distintas, como se ha aclarado, la de los niños que han fallecido. Sin embargo, para nosotros es muy lamentable cada una de esas situaciones. Y también hacemos un llamado al no usar esos casos del punto de vista político. Yo personalmente le he pasado bien mal con este gobierno. Con todo lo que ha pasado en la pandemia, nosotros ahora estamos pero en guerra campal con el gobierno. Porque los gallos, además, en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones, me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles. La representante del colegio no se guardó nada. Calificativos como infelices son nefastos. Se escucharon en una distendida conversación en donde cuestionó el desempeño del gobierno y del actual ministro de Salud, Enrique París, en el control de la pandemia. Yo le puedo echar la culpa al gobierno. O sea, yo, para mí, estas son definiciones de gobierno. Y entiendo que el ministro, lo más probable, es que diga, oigan, pero es que, ¿por qué no hacen esto? Y... No, en realidad vamos a hacer otra cosa. No veo una capacidad de incidir. No veo que él esté hoy día trabajando por controlar en la cantidad de la pandemia. ¡Adiós! !